2 sogas Nooo Siii Buen día sogas ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día Tarde, noche O mañana donde sea que nos estén Mirando Arranque el vlog de la cama del parcerito Porque lo extrañamos un poco Ya estas por volver Para los que no nos conocen Nosotros Somos 2 sogas Bienvenidos a la nueva aventura Vamos a abrir la persiana Hoy no hay tanta contaminación Podés verlo, lo podés observar Se los vamos a mostrar Con una pequeña toma artística Y voy a saludar a Gilbert A ver ¿Qué pasó? Te pusiste un suéter de Fede No, es mío Fede, Sácatelo por favor Acá no usamos ropa de otra gente Vamos a saludar a mi esposa A mi esposa Siempre tengo que vivir esta experiencia De venir a saludarte Si por favor Que suba Llegó Cristian Llegó Cristian El que le hicimos la broma El día de ayer Porque vino a México Y le hicimos una broma increíble De que por su culpa nos echaban La vieron ayer Yo lo sé Vamos a saludarlo ahora cuando entre Ahí está yendo Cristian ¿Verdad Gilbert? No, es mi comida Es Cristian Es mi comida Aquí estoy Cristian No No ¿Tú no sos Cristian Acosta? ¿No era Cristian Acosta? Era igual a Cristian Acosta Pero no era Era morocho este ¿Cristian de vuelta? ¿Es de vuelta Cristian? Ahora sí llegó Llegó el verdadero Cristian Llegó el verdadero Cristian Porque llegó otro Cristian En realidad hoy temprano Era la comida Y te comparamos con él Era más guapo Era más inteligente Y el día continúa El día continúa Y no para No para No para de continuar Y lo que más me gusta de este día Es que tengo un espejo enfrente mío Entonces me puedo filmar Me puedo autofilmar ahí Pero lo mejor de todo esto Lo voy a seguir diciendo Es que está el Cristian acá con nosotros Siempre comiendo Siempre comiendo ¿Así te mantenés en forma? Lo que nos cuesta Nosotros lo que comemos de verdad Mantenemos en forma Y vos comes cualquier cosa Siempre estás fuerte Y ahí está Fede Subiendo el video Pero está enojado Porque el wifi es lento Se enoja cuando el wifi es lento Del 1 al 10 está enojado Un... Acá está el Gilbert Le robaste bus a Fede ¿A quién le estás tomando fotos? A Aigus ¿A quién? A Aigus ¿Y quién te dio permiso Para tomar las fotos a mi novia? Yo me dio tu permiso Estoy en este lugar tan maravilloso Que estamos subiendo el video Y se me ocurrió la brillante idea De obviamente hacer tomas artísticas Porque está increíble Así que tomas artísticas 3, 2, 1 Bueno subas Llegó el momento de contarles el video de hoy De que se va a tratar Y Cristian nada más y nada menos Les va a contar de que vamos a hacer este video Estoy tapando a Fede A ver de que se trata Bueno simplemente es visitándonos a ustedes Así de sencillo Les hemos pedido sus direcciones A través de las redes sociales Y estamos esperando ya Tenemos tantas ansias de ir a conocerlos Así que vamos a ir a tocar las puertas Toc, toc, toc Así era Entonces si escuchan eso en tu puerta Abras por favor Bueno o no Ring, 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 ring Miren mena Más y nada menos Con los lentes de Cristian El Costa Ahí estoy llegando donde están Fede y Cristian Y le voy a decir Cris mirá lo que me acabo de encontrar Porque me encanta como me quedan Y se los voy a robar Cris mirá lo que me encontré Están cool no? ¿Tú eres Mati? Si por ¿Viste lo que me encontré? Oh si Son míos son míos Valeria está saliendo en dos videos al mismo tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Valeria La que se convirtió en famosa Por salir en dos videos al mismo tiempo ¿Cuál es tu Instagram? Valeria arroja guión bajo guión bajo Dos guión bajo O sea eso ahí demuestra que es estrella Con dos guión bajo Pero Valeria me parece que quiere una foto Y se quiere ir nada más Valeria se quiere ir Ya estamos en camino para la primera casa Estamos todos aquí en un auto Ustedes seguramente pensaban que íbamos a ir caminando Pero no porque somos unos vagos Millonarios ¿Vos? Yo soy millonarios Vagos millonarios Vagos millonarios Llegamos a la primera dirección de la fan Vos, miren si no está Mati Hola Buscamos a... No sabemos como se llama Pero... Nos pasó su dirección que veniéramos a visitar Ale Hernández Es acá Es acá al lado Nos equivocamos en la primera ¿Eh? Ale ¡Sorpresa! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mandaron más de 100 mensajes ¿Se lo esperaban? A ver si hay chance Tu vecina nos odia Tu vecina nos odia mucho Un saludo para la cámara Para los ojos Para los chicos Mmm... Mmm... Chaooo... Chaooo... Chau... Chau... Hola Hola Aló... Esa tratando de comunicarse con nosotros Bueno Aura Aura se llamaba la chica que vive aquí Te tocamos timbre El policía nos dijo que saliste Te perdiste la oportunidad Perdón Aparentemente llegamos al tercer lugar Pero es un restaurante ¿Nos están bromeando o qué? Yo creo que sí Nosotros queriendo cumplirles el sueño Y nos mandan a un restaurante Vamos a comer tacos Unos taquitos o qué Segunda casa fail Espero que la tercera no sea un fail Porque estamos gastando mucho dinero en Uber Y salgan a recibirnos porque si no me voy a enojar Y ya que estamos en un lindo lugar Vamos a aprovechar para hacer tomas artísticas Vamos a aprovechar para hacer tomas artísticas 3,2,1 Excelentes fotos Aprovechamos el momento Aunque nos quieran quitar plata Porque nos están haciendo pasear por muchos lugares No importa Mentira Lo está pagando Chris Nosotros no estamos pagando nada Porque estamos pobres Pero igual tenemos un gran amigo como Chris Que está haciendo este video posible para ustedes Así que síganlo Este video patrocinado por Cristiana Costa No, el canal de Cristiana Costa El Instagram de Cristiana Costa Vayan a seguirlo a Cris Así que vamos a la próxima casa Wow ¿Acaso es piñón fijo? ¿Conocés a Dos Ocas? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No nos conocía Que viva el amor Que viva el amor Acabamos de llegar a otra casa Está muy bonito el edificio Fede bien emocionado Porque quiere conocer a esta fan Muy contento estamos O sea, si no está No vamos a poder creer Vamos a visitar a la chica que vive en el 201 Ella tiene que bajar por nosotros ¿Te digo el nombre? Se llama Itz Anso ¿La puede llamar señor? ¿Pero cómo le tocó timbre al 201? El señor está raro No nos quiere dejar entrar Nos dejó posar Bueno, raro Pero acá estamos dentro del edificio Estamos llegando Estamos llegando ¿Será verdad? ¿Será mentira? Muy listo ¿Dos sogas? No Si Si ¿Nos va a abrir o no? Para saber si nos vamos o nos quedamos Hola ¿Cómo estás? Muy bien No es cierto Es cierto Aquí estamos Mi hermano, hola ¿Cómo estás? Si Hola Estás preciosa ¿Cómo estás? ¿Pasamos? ¿Pasamos? Pasamos Lo rápido Hola Dios mío Fue un amor por ustedes De verdad No pensé que fueran a venir No, no llores No llores No llores Muchas gracias No llores No llores Niño No llores Está todo bien No llores Misión cumplida Recién fuimos a otra casa más Creo que nos empezaron a burlar 3 fails no puede ser Aparte lo peor que esta última casa era un prostíbulo Vamos a terminar visitando fans por hoy Porque vamos a gastar mucho dinero en Uber Mejor dicho Cristian Y miren donde estamos En el Ángel de la Independencia Que hermoso que es Tiene una sensación de libertad Yo siempre que paso le saco una foto Y paso todos los días Nadie te preguntó lo de la foto Pero igual esta interesante Quiero subir al Ángel de la Independencia Fede Podremos hacerlo como hizo el Juanpa Zurita Podremos preguntarle al Juanpa como pidió permiso Para subir ahí y lo haremos Que paso acá Que tenés para decir Que sentís en este momento Mucha emoción Amor Vas a salir en el vlog de mañana Te lo reitero hermano Y a estas malas personas le decían que no nos iban a encontrar Hashtag malas personas Yo sigo con estos lentes Cristian creo que te lo voy a devolver Parecía que era de noche y ahora estoy de día No mentira Cris los puedo ir usando Hola 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 ¿Cómo te llamas? Jessica Hola chiquita ¿Vas a salir en un video nuestro? Gracias De nada Se juntó la gente aquí En el canal de Sogas Hay un chico que quiere salir en el vlog Pero no se que dicen ustedes Sogas Lo dejo para decir en el vlog o no? Sii Bueno amigos saben que si pueden suscribirse a mi canal No Acá está el chico que quiere salir en el vlog Por fin los conocí Tenés 5 segundos para decir algo Mi instagram es ángelelorano Muchos pan por hoy Chau Mati vos que opinas que cada vez hay mas y mas y mas sugas por la calle No de verdad opino que es increíble porque Nos estamos esforzando mucho y creo que estamos viendo los resultados Me está abrazando eh Saquen screenshot es muy tierno eso Saquen screenshot esto miren Un pequeño descanso para comer algo antes de seguir esta aventura del día de hoy Así que unas tomas artísticas en 3-2-1 de todos comiendo Y el comentario del día de hoy es para Facebook Y es Rodrigo Gulpio Gracias Rodri si ustedes quieren aparecer en esta pared de atrás Ya saben los pasos que tienen que hacer Bueno ya llegamos de los tacos Una linda comida y vamos a despedirnos con Cristian Que está ahí por ahí atrás Acerquense un poquito mas Secaate Secaate el protagonista del video Y este fue el video de hoy espero que les haya gustado Si les gusto el video ponganle me gusta Y no olviden suscribirse para reunirse a esta gran familia Y bueno les dejamos nuestros instagrams por acá El mas importante es este Si Es el video Y como siempre les decimos sonrían Estoy fuerte Nos vemos en el próximo video que una nueva aventura sea Mañana Y acuérdense Nos divertimos Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!